Hola, buenas tardes. Soy María Zozalla, que voy a hablaros del proyecto Crowd Recycling. Os hablo desde Évora, en cuya universidad trabajo en el CIDEUS, y os voy a comentar de dónde salió este proceso, este proyecto. Vamos a hacer magia, vamos a hacer un paquete de Tetrabric, vamos a hacer un portamonedas, pero antes os voy a explicar, quisiera explicaros la filosofía que hay detrás y las acciones y la pequeña historia que hay detrás de este proyecto. Para esto voy a compartir mi PowerPoint y entonces, para que fuera lo más entendible posible esta charla, he puesto las letras en inglés y yo lo voy a hacer en español, intentando vocalizar lo posible para que sea lo más claro para todos. Bien, el proyecto Crowd Recycling, ¿lo hace quién? Bien, ¿de dónde sale? Pues es una ciudadana preocupada, una ciudadana que decide que está harta de ver las noticias, todas las acciones que se hacen mal diariamente a su alrededor y entonces María Zozalla un día dijo, voy a hacer una página web, voy a empezar a hacer un proyecto con gente que pueda tener problemas de inserción en la sociedad, pero dirigido a todo aquel que tuviera interés, como he hecho muchas acciones, y fue directamente ese, digamos, ese espíritu emprendedor hacia el reciclaje y hacia la cultura sustentable. ¿Cómo nació? Digamos, ya nació en muchas de las actividades que he hecho en la infancia y para las que afortunadamente he sido educada, pero sobre todo cuando empecé a viajar a otros continentes. Que empecé, o dentro de Europa también, cómo no, de niña en Suecia vi que había máquinas de latas por las cuales metían la lata y sacaban unos céntimos, cosas que hoy en día se están implementando en Portugal. Atención, como si fueran modernísimas con las botellas PET. ¿Qué más he visto? En Costa Rica una reutilización del plástico magnífica, súper creativa y que envuelve muchas veces a las comunidades universitarias y desde ella impulsa estos proyectos. En China, un ejemplo, como hay tanta población, etcétera, lamentable, bebías las botellas de plástico, ya veías los nanoplásticos, casi se veían, que estabas bebiendo, no había más oportunidad que beber en esos medios. Y después el aire, el aire naranja ultracontaminado. Por comparación, en Camerún, por ejemplo, esos cielos que muestran que la huella, la pegada, la huella, esa capacidad que tiene el hombre de destruir, de contaminar, etcétera, en los lugares que tienen menos industrialización y menos capacidad de acceder a luz, etcétera, gas por habitante, pues tienen unos cielos de muchísima mayor calidad. Y ir viendo todos estos contrastes, cuando llegué a Portugal y vi también algunos elementos magníficos, creativos, que aquí se hacen, que ya mostraré, pues decidí que tenía que hacer alguna cuestión. Y entre esos viajes que he mencionado, el principal, ¿cuál ha sido? El de internet. Recomiendo a todos los oyentes que se den un paseo poniendo reciclaje, poniendo, si quieren ir a mi página web, crowdrecycling.wordpress.com. Recojo muchos ejemplos, pero hay muchísimas como, por ejemplo, la riquísima Aqualuz, un litro de luz poniendo botellas de agua con un poco de cloro, multiplica la luz que viene desde arriba si se construye conforme ellos muestran públicamente para todos. También hay otros lugares como los museos, el propio Museo de Artes Decorativas de Madrid, tuvo una exposición de telas que había todo tipo de reciclaje con una creatividad magnífica. Y luego otras compañías que hacen, pues, simplemente con los tapones de las botellas de plástico, hacen auténticas maravillas para impedir que pase la luz, etcétera. En los lugares moscas. Bien, cuando nació este proyecto, crowdrecycling, ¿por qué? Digo yo, ¿qué ha pasado? Mi análisis, como pequeña ciudadana, aparte de todo lo que vemos en las noticias, es que se ha roto la cadena trófica, ¿no? Que ya no vivimos todos en el campo, que ya no utilizamos los excrementos de los animales para abonar o sus esqueletos, etcétera. Y la vida en las ciudades ha roto la cadena trófica, ha roto lo que llamamos esa economía circular. Pero también hay otro elemento importantísimo, el saber comunitario, incluso el saber comunitario aplicado a los terrenos comunitarios, como puede ser el común, ese terreno de pasto que era de la comunidad. Todas esas cosas muchas veces se han perdido, la comunidad no sabe que las cañadas reales, aparte de ser declaradas patrimonio, etcétera, que también son unos bienes que les deberían pertenecer, que se deberían utilizar. ¿Quiénes mantienen hoy estas filosofías? Pues los grupos indígenas que conocemos más a través de proyectos como Survival, etcétera, que están reclamando y ese saber indígena unido a una tierra que lamentablemente está desapareciendo, ¿por qué? Por esa huella, por esa pegada, por ese usar muchos más recursos de los que se tienen, por ese intento de acabar con la tierra sin pensar que otra filosofía es posible, como la que nos cuenta la filosofía del decrecimiento, por ejemplo, promovida por Carlos Taibo. En mis viajes una frase que me llamó muchísimo la atención relacionada con esto es, en Corea, en uno de los templos, cada templo tenía un lema y cuando pasabas al segundo templo decía if you survive, I survive. Si tú sobrevives, yo sobrevivo. Eso es un lema básico de la comunidad. La gente lo ha perdido, la gente solamente se interesa por un consumo inmediato que muchas veces está vinculado a toda esa producción de la industrialización, del capitalismo, del fomento del consumismo. Las industrias no paran de producir, entonces hay que hacer muchísima publicidad y hay que fomentar con precios baratos. Ese es el sistema y que nos encontramos, pues elementos que hoy en día uno no puede reutilizar, salvo que empiece a crear formas ingeniosas, pero una bombilla, aunque sea ecológica, tú en tu casa no la puedes reutilizar, salvo para elementos decorativos. Una lata de sardinas. Bueno, para elementos constructivos se van utilizando este tipo de productos, pero tenemos que ser conscientes de todo lo que compramos y esa es la primera acción ya de crowd recycling, hacer conscientes a las personas de que esos objetos que en este caso representa con el símbolo que vamos a tratar hoy de este paquete de reciclaje, que tenemos que ser conscientes de lo que compramos, de cuáles son sus paquetes y de cuál va a ser su durabilidad y si hay que reciclarlos o no. Fijaos, ya en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, ya empezaban a hacer campañas que recordaban la necesidad de reutilizar. O sea, eso quiere decir que hasta 1900, la época en la que ellos entran en la guerra, en los años de 1940, ya se había perdido hasta esta situación de reutilizar lo que sobraba de la casa para las gallinas, para alimentar a los cerdos. Hay carteles preciosos que podéis ubicar a través de mi página web crowd recycling y que remiten a esa llamada multitudinaria para algo que ya se estaba perdiendo, 1940. Igualmente, el reciclaje del papel, que es uno de los elementos más antiguos, que ellos tenían como lema, it's a weapon of war. O sea, es un arma de guerra. Ahorren papel. Hoy en día, ¿cuántos en la universidad, cuántas veces podríamos prescindir de papel? Y lo seguimos utilizando, o se sigue utilizando. La chatarra, los restos, los pequeños restos. El lema de la guerra era, will help win, don't mix it. O sea, todos estos restos, estas lascas, iban a ayudar y ayudaron a producir otra serie de metales. Por cierto, lo mismo cuando estuve en Estados Unidos. Yo estaba en una casa que se reciclaba todo el metal, todo. Y decían, es que el metal es finito. Estamos en una tierra con metales finitos, pero la gente lo gasta como si viniera del espacio. No puede ser así. Y aquí empezaron a ser muy conscientes de ello. Y claro, pregunto yo, ¿por qué tengo yo que hablar de estas cuestiones? ¿Por qué está el mundo en la situación que está de crisis? Pues porque a la gente no le importa, aparentemente. ¿Y por qué no le importa? Pensad conmigo. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no ven la isla de los plásticos, que es más grande que España y Portugal? ¿Por qué no ven a esta gente trasladándose en un río de Filipinas? Y tal vez porque ellos no quieren verlo, ¿no? No quieren ver. Por ejemplo, esto son montañas de los productos de residuos alimenticios que luego van a generar compost. Pero claro, ha pasado ya por un proceso de maquinación, etcétera, que en el proyecto Crowd Recycling animamos siempre a evitar. reciclar. Preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué la gente muchas veces no se da cuenta de la necesidad inminente que hay de reciclar, de reutilizar? Pues porque se creen que la basura es mágica, ¿no? Hay aquí un paquetito cuadrado en el cual lanzamos las cosas y desaparece. Lo llevamos al cubo de la basura y desaparece. Pues no, señores. Debería ser obligatorio para todas las personas de todas sus ciudades que fueran a las plantas recicladoras o a los lugares donde se acumula la basura. En mi caso, cuando fui a Gesambe, que es la planta principal recicladora del Alentejo en Ébora, solamente el olor, el pensar las personas que trabajan ahí todos los días con este nivel del aire que respiran. Pero no solo es eso, ahí eres consciente, es una bocanada, como se dice, una bocanada de aire fresco, aquí es una bocanada de aire de basura, que está aquí, a tres kilómetros de nosotros. Las montañas de basura que ahí se generan, que no se pueden reutilizar. Hay muchas que se entierran, pero es que el problema es que los ciudadanos no lo saben, por eso siguen consumiendo, por eso, ah, venga, a esto de usar y tirar, usar y tirar. Pero esto pasa no solamente aquí en el Alentejo, con la parte que no se puede reutilizar, que se ha de enterrar, sino que sucede en toda la península ibérica y en toda Europa. Y luego, la basura que se vende y se compra. Atención, ahora están volviendo a salir en Portugal los pequeños problemas por la compra de amianto, Portugal comprando basura de amianto, etcétera. Y entonces, ¿qué acción propongo? Pues esa acción de concienciar, ¿cómo? A través de la página web, mostrando en tutoriales, ideas, nuevas, mostrando reutilizaciones que han hecho otras personas muy creativas. En este caso, esta bolsa está comprada en la Feria de Aladra. Hay otras magníficas que compré también en Coimbra. O sea, ¿por qué no va a servir esto igual que se promueve el consumismo? Que hay gente que tiene que vivir de sus trabajos. ¿Por qué no se van a promover más las manualidades, las artesanías hechas con objetos reciclados? Yo misma he ido en la Universidad de Ébora, iba a la máquina de café, me esperaba o preguntaba a las magníficas vigilantes que cuándo llegaban los señores del café y decían, pues pasan por aquí a las cuatro. Y entonces iba a pedirles, por favor, ¿me pueden dar sacos? O sea, me daban sacos de fábrica que yo utilicé luego con los PIEF de la Malagueira, con un grupo étnico excluido socialmente magnífico de etnia gitana, con los que tuve la felicidad de colaborar durante un cuatrimestre con un protocolo que hice con la Universidad de Ébora. Y fue un enriquecimiento para todos, a todos los niveles, en los cuales también promovía, enseñaba a hacer este tipo de cosas, dar ideas a esa gente que muchas veces está, pero no es solamente esa gente, es todas las oficinas y talleres que he hecho en esta ciudad de Ébora, para mostrar formas de reciclaje que están a nuestro perfecto uso y con todas nuestras posibilidades, con muy poquito material. Mi sugerencia es siempre usar lo mínimo, no ponerse a decorar y a pintar, y como ves algunas sugerencias de reciclaje que están contaminando el ambiente mucho más de lo que supondría comprar directamente un producto ya manufacturado, no. Además de promover estas ideas, mi intención es fomentar la creatividad y que esa gente a la que yo he dado tutoriales, que luego, que esto ha sido el primer paso para lanzarse y crear e inventar cosas nuevas, en este caso vemos una tapete de baño, una alfombrilla de baño super aislante, hecha con cortezas, con cortiza, con argollas de vino, sobre un calendario chino, de estos que regalaban antiguamente. Más elementos, más posibilidades, pues, tanto dar ideas, crear ideas, pero para que luego se difundan, en mi página web recojo ideas de otros, las cito, también promuevo otras, si estuvieran ya realizadas, imagino que las personas se alegrarán mucho, como yo me alegraré de que la gente tome estos ejemplos y los reproduzca, y no solamente daba estos ejemplos con plantas autóctonas, como, esto es un cartel, hacía carteles, carteles como vamos a ver alguno, para concienciar, para recordar a la gente las posibilidades de, antes de ir a la basura, un producto manufacturado o ya tratado, pienso que debería tener una vida más. Y aquí ya voy a pasar a esta, a la magia, ¿no? De hacer, convertir un tetrabrick en un, en una billetera. Y solamente comentaros eso, que en la página de Crowd Recycling podéis encontrar ya numerosos tutoriales con muchos modelos de paquetes, os podéis inventar muchísimos más, así lo espero. Y comentar también que en esta línea de hacer carteles, uno que considero esencial, por favor no os olvidéis, el consumo de agua potable, las piscinas, los campos de golf, deberían estar muchísimo más controlados en este sentido, pero también lo que consumimos diariamente, nuestra ducha, nuestro baño, etcétera, por cada minuto, 8 litros. Recordad esto, ¿vale? Por favor. Y sobre todo cuando veáis que hay una cañería abierta en la calle, una fuente que no para de correr, haréis un grandísimo favor a vuestra comunidad. Y ya, antes de pasar a esta acción, os voy a comentar que la he hecho, digamos, he hecho diversas acciones para difundir la idea, para conseguir apoyos, etcétera, como puede ser este tipo de actividades prácticas, en la Biblioteca La Malagueira, en Ecofest, con la Universidad de Ébora, con las parcerías con el Festival Eritels, que han sido constantes para algunos festivales vinculados a la sustentabilidad. Gracias a estas actividades, y en concreto al proyecto PIEF que he mencionado, aparecimos en el diario Registo, con esta idea de que es un proyecto de reciclaje comunitario. Y luego, pues, he participado en Ignite, he sido invitada, gracias a la Fundación Eugenio de Almeida, tanto al Ignite, como a Daya Logcafe, y otra serie de actividades. Y, por último, ya más vinculado a la investigación, luego he investigado cuál es la faceta de impacto que puede tener en la sociedad. Este tipo de proyectos, tengo varias investigaciones, y para poder hacer más, alguna de ellas vinculadas a la noche de los investigadores, os pediré, por favor, que si me seguís y me hacéis el favor de Sharing is Caring, difundir implica que te estás preocupando, que ayudas. En el momento que hacemos clic en seguir en el Twitter, poniendo Crowd Recycling en el Facebook, no solamente estaréis ayudando a difundir esta idea, este proyecto de reciclaje, como que, además, estaréis ayudando a que yo haga una nueva investigación sobre las formas de difusión en las redes, que os puedo asegurar que son muy ricas. Si ponéis María Zozalla, Primer Congreso Internacional de Redes Sociales, o María Zozalla, The Space, ya encontraréis varias investigaciones que lo muestran. Y aquí voy a pasar ya al modelo de cómo, si queréis hacer un tetrabric, cómo podéis hacerlo, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta en este caso? Hacer un portamonedas, una billetera, que aquí, bueno, más una vez, una reutilización de un festival que te dan las cintas identificatorias, pues en este caso hace que tu billetera sea imperdible para siempre. Aquí tenemos el interior de esta billetera mágica que tiene una duración aproximada de tres meses. ¿Cómo la vamos a hacer? Primero, el paquete de zumo, por ejemplo, o de leche. Los de leche, si no se lavan inmediatamente con agua, tienen más olor. La leche a la vez tiene una serie de cuestiones que se supone que pueden influir en la calidad del agua. Por tanto, yo los hago con zumo. Como sabéis, con paquetes de zumo el tetrabric tiene un problema gravísimo a la vez que fue una revolución en términos de conservación, tiene un problema muy grave para reciclar. No es nada fácil. Por tanto, es un elemento ideal, creo yo, para que podamos hacer el ejemplo de por qué, pues primero comprar menos, si podemos, y empezar a promover que las propias compañías hagan otros, promuevan otro tipo de envases o de formas por las cuales, como antiguamente, se iba a un lugar donde podías tú llevar tu botella de vidrio y servirte ese zumo, como se hace en algunos lugares. Bien, pues entonces, sugiriendo que se haga con una botella de brick de zumo, ¿cómo empezamos? Bueno, podéis saltar, o sea, yo voy a ir relativamente rápido, pero luego podéis repetir el vídeo a partir de este minuto todas las veces que queráis. Cogemos primero el paquete de tetrabric, lo abrimos, nada más recién que está acabado de utilizar e incluso a veces hay un poco de zumo que se queda ahí, que está como más sólido, pues metemos un poquito de agua, lo removemos y se puede beber junto con ese último zumo y después ya metemos más agua para aclararlo. Yo no le doy jabón, no es necesario, basta con aclararlo con agua. Si está recién utilizado y entonces empezamos a levantar las solapas, ¿sí? Solapas por un lado y también las solapas de abajo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ahora lo veis así. Atención, ¿por qué con el tapón? Pues porque de esta manera vamos a cerrarlo utilizando los menores medios posibles. Olvidaos del velcro, olvidaos de los pegamentos. Va a ser solamente con un tetrabric, su tapa y con una tijera. Por tanto, para los menores siempre con ayuda de mayores, ¿vale? Entonces, vamos a abrir. Empezamos a aplastar, aplastamos el paquete y la idea va a ser hacer como un modelo de una mariposa, ¿vale? Como si fuera un avión. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Yo ya lo hago, ojo. ¿Cómo? Primero, siempre cortar por abajo. Por tanto, si está recién aclarado el paquete, es que además es ideal, lo hacéis en un recipiente para que caiga el agua. Si hubiera y si no se deja secar, yo los dejo secar en un día, están perfectamente secos. O sea, hacemos esta abertura y ahora vamos a abrir por la parte de atrás. Sirve cualquier tijera que esté medianamente afilada, incluso las tijeras de punta redonda, que son más cómodas para que las usen los niños, son más seguras. Cortamos hasta arriba. Luego, cortamos aquí dos alerones. O sea, voy a abrir el brick completamente. Chachán. ¿Sí? Y ahora voy a hacer esa forma de mariposa o de avión de la que había hablado. ¿Por dónde voy a cortar? Pues por abajo, hasta la parte de las calorías. Ya lo hago a ojo, ¿sí? Corto. Lo de lo hago a ojo, pero vosotros con este cuadradito de las calorías, ¿sí? ¿Lo seguís? Por aquí también. Vale, ya tenemos un lado. Tenemos un lado y ahora vamos a quitar el otro. Entonces calculamos que sea aproximadamente aquí, que sea una medida cercana. Luego se va igualando. Si no se hace bien a ojo, las primeras veces que lo hagáis lo podéis hacer midiendo, pero como normalmente los paquetes de zumo se pueden consumir uno o dos por semana, conseguís otro rápidamente. En este caso, hemos hecho, parece que está bastante simétrico, ¿no? También hay una parte más gruesa que la vamos a cortar porque luego la base de estas manualidades es doblar. Entonces quito esa parte más gruesa y ya tengo dos partes equivalentes. Ahora, empiezo a doblar, está ya casi hecha. Voy a doblar una vez por la mitad, ¿sí? Por aquí. Vamos, vamos allá. Y luego se puede ir recortando, igualando, etcétera. Ya lo tenemos. Ahora, más dobleces. Entonces, aquí, al lateral, como una especie de cruz. Y ahora esta parte la más difícil, ¿sí? Voy a doblar como en triángulos. En lateral, ¿dónde hemos visto que estaba la mitad aquí? Pues venga, doblo este triángulo. Queda así. Y ahora este triángulo también. Estoy haciendo como un fuelle, ¿vale? Como un acordeón. Fijaos, ya está aplastadito, ya está casi. Ahora, ¿no? Está, ya está hecha la mitad. Y ahora la otra mitad. Yo creo que esta es la parte más difícil, ¿vale? Volvemos. Quedaba esta mitad. Volvemos a doblarla. Ya estamos viendo el perfil. Y una vez más el acordeón. Esa parte difícil que os decía. No sé cómo ponerlo para que lo veáis más sencillo. Aquí. Doblo. Un acordeón. Queda como un triangulito. Y ahora voy a hacer otra vez el otro acordeón. Ya está. Y ahora os pregunto cómo, ¿no? Está y vamos a bajar la solapa. ¿Ved lo de perfil? Está aquí la tapa, ¿no? El agujero de la tapa. Por tanto, este es el que nos va a servir por impresión para apretar aquí. Y imprimir de manera invisible aquí la tapa. Entonces, cojo las mismas tijeras y primero hago una, aprieto aquí para que esta tapa, que está aquí abajo, que me permita hacer el primer agujero. Que esto también es un poquito así, molesto, pero vamos. Voy a hacer con un poquito, con una tijera pequeña, si se quiere. Y empiezo a hacer el primer círculo. Ya he hecho un agujerito. Y ahora voy por aquí atrás. Esto en mi página web encontráis detalladísimas las instrucciones para hacerlo con este modelo, con otros modelos más tradicionales de Tetrabric. Y lo encontráis con todos los pasos muy, muy, muy fotografiados, muy claritos. Aquí es lo máximo que se podía hacer a través de esta sesión Zoom. Y vamos a ver, ya tenemos aquí un agujero, ¿no? Y ahora cómo vamos cerrando. Empezamos ya a cerrar la billetera. También está acabando esta sesión, que os agradezco tanto que hayáis oído y que me ayudéis a difundir. Entonces, ya vamos recortando los laditos. No, eran astas, digamos, puntas redondeadas. Luego limpia del suelo. Nos vayan a regañar. Lo mismo, puntas redondeadas. Puntas redondeadas. Fenomenal. Ya tenemos esa especie de mariposa con dos agujeros en los laterales. Y ahora solo tenemos que ajustar, ¿vale? Aquí. Más cuestiones. Los paquetes siempre tienen unas cosas de seguridad. Unas anillitas. Las quitáis, ¿vale? Para que cierre mejor. Y entonces, este paquete está casi acabado. Ya tenemos aquí un paquete mágico de dinero sostenible. Para por lo menos tres meses se usa perfectamente. Recortamos aquí la tapa para que quede bonita. Está preciosa, como vemos. Y ya solo falta meter el dinero y empezar a ahorrar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os agradezco mucho si difundís el proyecto, si repetís la idea, si tenéis ideas, si se las enseñáis a otras personas. Estaréis haciendo un favor a la comunidad y a todos nosotros. Con la idea de promover la sustentabilidad, el ahorro, un menor consumo de productos manufacturados. Y muchísimas gracias por vuestra atención. María Zozalla, para el proyecto Crowd Recycling, desde la Universidad de Ébora, el CIDEUS. Muchísimas gracias. Gracias.